Pueblos días, comenzamos. Los astronautas chinos han realizado su primer paseo espacial fuera de la nueva estación espacial del país. Liu Boming y Tang Hongbo pasaron casi siete horas fuera del puesto de órbita para instalar equipos y elevar la cámara panorámica, con el apoyo del comandante de la misión, Nie Haeshan. Los ingenieros han calificado este procedimiento de completo éxito. Veamos. Pequeños movimientos que tienen un gran significado para esta misión tripulada. Los taikonautas, que llegaron a la estación espacial de China el mes pasado, han salido de la nave espacial por primera vez para iniciar sus actividades extravehiculares. Una de sus tareas, elevar la cámara panorámica. Otra tarea, maniobrar el brazo robótico. Nuestro control aquí en el espacio es aún limitado. Por eso necesitamos que el taikonauta que se encuentra en la cápsula se comunique con los otros dos que realizan el paseo espacial. El que está dentro puede controlar todo a través de imágenes de simulación. Los astronautas llevaron a cabo sus tareas con cuidado. No obstante, el paseo espacial sigue siendo una actividad de riesgo. Si no es la más difícil, es una de las misiones más complicadas para la tripulación de la Shenzhou-12. Solemos decir que las actividades extravehiculares son la cima de las actividades espaciales del hombre. Y se encuentra entre las tres tecnologías fundamentales que se deben dominar. Aunque nadie ha muerto durante una actividad extravehicular, muchas cosas peligrosas han sucedido antes. Las amenazas más peligrosas, aunque no las más posibles, son las que plantean los micrometeoritos y los microdesechos espaciales. Yang Liwei, el primer hombre de nacionalidad china en ir al espacio y actualmente jefe adjunto de diseño de la misión tripulada de China. Cree que la caminata espacial de siete horas fue perfecta. Desde salir del módulo central hasta monitorear el brazo robótico, los taikonautas lograron las tareas paso a paso tal y como estaba planeado. Liu Bo-min y Tang Hongbo, que salieron al exterior, parecían tranquilos y trabajaron con precisión. Nie Hai-cheng, que se quedó dentro para ayudar con las actividades extravehiculares, mostró un buen liderazgo. Los tres hicieron un gran trabajo en equipo. Esta caminata espacial fue una prueba del traje espacial, el brazo robótico y de todo el sistema de apoyo. Tendrá un impacto significativo en las próximas misiones. Y la tripulación ya está lista para otra tarea antes de que concluya su misión espacial de tres meses. CGTN en español.